¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Babe Y aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual hoy voy a intentar subir de rango Como estáis viendo aquí, el online de este juego tiene un rango de multijugador, ¿vale? Aquí tenéis las estadísticas mías, las que yo he corrido Y tenemos las speedlist jugada, que son 22, que veis ahí arriba a la derecha Tengo casi el 60% de las speedlist ganadas Luego un 30% segundo, un 5% tercero y un 5% quinto, más o menos, ¿vale? Repartiéndolo así a grosso modo Pero como estáis viendo, estoy a 43 puntos de subir de rango No sé hasta qué rango he llegado a subir en la otra cuenta que tenía Pero en esta he jugado solo 22 speedlist Y de momento estoy en el rango 5, ¿vale? 43 puntos del rango 6 Y resulta que para esto, obviamente, tienes que correr speedlist con rango No puedes correr informales porque no afectan a tu rango Sin embargo, las de rango sí Cuando juegas con gente, cuando juegas con... Cuando yo juego como suscriptores, directos y tal Yo realmente no puedo jugar con rango porque no te deja hacer grupo Entonces tienes que jugar speedlist informal Pero cuando juegas solo, sí Así que el día de hoy, sin más dilación, vamos a probar Vamos a intentar subir a ese rango Y voy a intentar hacerme un best player de este juego ¿Diréis serio? No, no es así Pero voy a intentarlo Vamos para allá El primer evento, como estáis viendo por aquí Estrella de fuga, derrape, claro que sí Como no, para empezar bien, vamos a hacer un poquito de derrape Con mi super increíble RX-7 ¿Por qué no correrás con el lambo? Pues la verdad que no lo sé Buena pregunta Me gusta mucho el lambo Y me gustaría mucho correr con él Pero de momento no estoy... No estoy corriendo con el lambo No sé muy bien por qué Pero bueno, ahí está Venga, vamos para allá De momento con el RX-7 me va bastante, bastante bien Así que vamos a intentarlo a tope de power Vale, me voy a poner primero Porque los demás han empezado a chocar Con lo cual eso nos gusta, eso nos encanta Y aquí tengo que coger el máximo de ventaja posible Porque ya sabéis que esto se viene difícil Se viene complicado Que luego la gente es muy borrica Y te echa de la carrera Que bueno, no os lo podéis ni imaginar Lo rápido que te echan de la carrera esta gente Así que nada, ahí está Derrapo todo lo que pueda Y más, 8000 puntitos Ahí está, 55 Aquí la he liado partísima Porque he perdido muchos puntos en esta curva Pero no pasa nada Mientras que mantenga el primer puesto Estoy relativamente tranquilo Vale, perfecto Y concentración máxima es lo importante Porque 43 puntos de subir de rango Me parece una maldita vergüenza Y que esto se permita Me parece Y un insulto Diréis, estoy bromeando la verdad Estoy bromeando Pero bueno, estoy ansioso de subir de nivel Lo que no sé es como la gente sube de rango En plan, me he encontrado a rangos 10 Me he encontrado a rangos 9 Que son, bueno, gente viciada, ¿no? Lo siguiente Y no lo entiendo, la verdad No lo entiendo Así que, pues nada Simplemente, pues hay que Hay que esforzarse más Hay que esforzarse más Y tienes que jugar mejor Diréis, sí Hay que hacerlo Y lo estoy intentando ¿Vale? Por favor, dejadme un poquito tranquilo Porque lo estoy intentando Y espero poder conseguirlo Relativamente rápido De hecho, espero que esta speedlist Ganarla De manera No sencilla Pero ganarla de manera rápida Para asegurarme Y a ver si subo de rango Pero es que alguna vez He ganado alguna speedlist Y no me han subido el rango De hecho, a veces me lo han bajado Y todo por ganar carreras Y es como ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, no sé Que tienen en cuenta Para el rango ese No sé cuál exactamente Es la medida Para ese rango Pero espero que Espero que se comporten esta vez Y me suban de rango Porque es que me parecería Un insulto De no subirme Después de ganar El 60% De las speedlist O sea, es que eso Me parece que loco Vale, pues poquito a poquito Ya me voy alzando Con la victoria Aquí tengo unos 30 y 40 mil puntos 45 mil puntos guardaditos En el bolsillo Ya le saco casi 100 mil Al segundo Esto de ir primero Es un cheto En este juego O sea, si vas primero Es que ya lo tienes hecho Prácticamente A no ser que el otro Sea un profesional del drift Por lo demás Si tú vas aquí tranquilamente Haces las cuatro curvas que hay Y las haces medianamente bien Ya ganas O sea, es que realmente Es muy sencillo Ir primero en derrape Es un cheto muy grande Deberían haberlo nerfeado En su día Pero bueno, ya sabéis Que la gente de Infraspeed Pues decidió no hacerlo Y bueno No vamos a entrar en temario Otra vez Así que Dicho esto Vamos para allá Ahí está Conseguimos los últimos puntos 500 metros Para acabar Vale, voy a perder eso En 10 mil No pasa nada Quiero llegar Ahí está Quiero llegar a los 300 mil Eso es un logro Y aquí vamos a sacar El máximo punto que pueda Ahí está 316 A no sé qué Segundo Vale, aquí lo tenemos No creo que me supere No, 242 No me supera ni de coña Casi 100 mil puntos Le he sacado O sea, una maldita locura Es que está chetadísimo Ir primero Está chetadísimo Está roto Así que Bueno, primera carrera completada Bien De momento hemos empezado bien Me han dado Nitro En transmisión Que literalmente Me da exactamente igual Porque la capacidad de Nitro En este En esta En derrape La verdad que me la pela Básicamente Así que Así que nada Como estáis viendo Tengo rango 6 Tengo rango 5 En la partida Rango 4 Rango 3 Y rango 4 Espero poder ganarles A ver el siguiente evento Cual toca Y ya pues otra vez derrape Qué bien Vale, segunda carrera Obviamente derrape Como habéis visto antes No ha cambiado la votación Y vamos a intentar Hacerlo lo mejor Que se pueda Vamos a ver Porque circuitos urbanos A mí me gustan mucho Son también complicados Pero Pero luego se hacen fáciles ¿Sabes? Luego se hacen fáciles Pero aquí la gente Pilota mucho Así que Así que bueno No hay que confiarse En un pelo En esta En esta En esta categoría Vaya Así que venga Vamos para allá 16, 32 mil puntos De momento el tío este va primero Si sigue yendo primero Me va a ganar la carrera Y eso no me gusta En absoluto Aquí he perdido muchos puntos Eso no debería haber sido así Pero bueno No pasa nada Ahí está Vamos a ver Ahí está Vale Me pongo primero Lo único que quiero Es ponerme primero Para conseguir el máximo De puntos posible Porque si no Ya se me estaban Escapando ellos Y eso no puede ser Ahí está Vamos a coger Muy bien estas curvas Para conseguir el máximo Madre mía Estoy un poco nervioso Estoy un poco nerviosico Ahora mismo Perfecto 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 Ahí está Un poquito de lado 20 mil puntillos En el bolsillo Ya está Nos ponemos con 85 Madre mía Madre mía Madre de Dios Santo por Dios Esto es muy difícil Esto va a ser La speedless del derrape ¿O qué pasa tío? Bueno Estas primeras dos carreras Me pueden dar la victoria Al final Me pueden dar la victoria Aunque ya sabéis Que la última carrera Como cuenta Cuenta por dos Es complicado O sea que si llega Si llego con ventaja Mejor que mejor Porque luego Se vienen cositas difíciles Se vienen cositas Difíciles 17 mil puntos para acabar 144 Vamos a ver si puedo Dejarles fuera Vamos a ver 110 Tampoco le saco muchos puntos Uno Primer puesto Vale 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 Aseguramos primer puesto Eso es importante Aseguro primer puesto Con el Rx7 Muy bien Muy importante Eso que he hecho De perder algunas curvas Pero ponerme primero Porque es que ahora Se me pone de cara Bastante de cara El mundial Iba a decir Pero no es el mundial Es la speedlist Así que Vamos a ver Porque le saco Ha quedado segundo Otra vez el mismo O sea que Mal para mi Pero bueno Al menos he sacado Puntos de ventaja Y vamos a ver Porque ahora si que Si va a tocar sprint Vamos a ver Que tal se me da Primera carrera de sprint De la speedlist No se como irá la cosa Pero la gente parece Que va con conchecitos Curiosos Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer No creo que pueda Ganar aquí Como si nada Pero lo intentaré Claro que si Colisión activada Eso me gusta Eso me encanta De hecho Así que nada Que bien Ah mira El Pagani Ya va delante mía El faro este El faro este va delante mía No me preocupa Porque este tío No va segundo En la speedlist Con lo cual Me preocupa Medianamente poco Pero se me está complicando El manejo de este coche Se me está complicando El manejo de este coche Así que Vamos a ver Si puedo Si puedo hacerlo Algo mejor Algo más Más suave Más fino Aux por favor Aux por favor También es verdad Que llevo sin jugar Este juego Literalmente 897 años Creo que desde la última Que hice directo No se si Volví a grabar Este juego Así que Vamos a Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Hacerlo bien Lo mejor que se pueda Así que Por favor No me juzguéis No me juzguéis Porque esto Hay que ir Poquito a poquito Y suave Suavecito Sobre todo Así que Vamos a ver Aquí hay que cambiar dirección Madre mía El coche se está comportando De momento El coche de momento Se está comportando Eso hay que decirlo Ahí está Me pone una manita arriba El de atrás Que me parece que Está viendo pilotar Y está diciendo Este tío Es un máquina Es correcto No soy un máquina No lo soy No lo soy Que casi me salto ese punto Que no sería la primera vez Que me lo salto Pero no pasa nada Despacito Aux Y con buena letra Nadie Bueno ya va segundo Otra vez el tío ese Que me parece Una vergüenza Porque no quiero que quede segundo Si queda segundo tantas veces Es porque el tío Me va a hacer rivalidad Y quiero subir De manera Relativamente sencilla Pero claro Esto nunca es sencillo O sea aquí tienes que dar El 100% De tu conducción Con lo cual Es complicado De narices Así que vamos a ver Perfecto Por aquí Madre mía Quedan dos kilómetros Estoy más nervioso Ahora mismo Que un flan Estoy temblando Más que un flan Y eso me parece Una vergüenza Ahora mismo Correcto Es correcta La apreciación Es correcta Perfecto Vamos por aquí 500 metros Le saco a él Queda un kilómetro y medio Un poquito menos Vamos a ver 900 metros Vale, vale, vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo hecho Vamos a ver 500 metros Última curva Perfecto No te la saltes Lo hiciste muy bien No te choques Y meta Perfecto Vale Quedo primero Perdón Tercera carrera ganada Cuidado Porque ahora ya si que si Me pongo con 75 puntos Y me alejo Me alejo Notoriamente Del segundo Eso me gusta Eso me encanta De hecho Así que nada Cajamos esto También que me den fichitas Pues oye Y si algún día Tuneo un coche Pues bien Faro ha quedado segundo Bien Me viene genial esto Porque de esta manera Ya le saco casi 25 O sea 24 puntos Le saco al segundo Y quiere decir Que a falta de dos carreras Puedo pinchar Y no pasaría nada Vale Entonces Spring Todo terreno O carrera Al circuito Todo terreno Pues yo creo que va a tocar Spring otra vez Así que vamos a ello Comenzamos La cuarta carrera La segunda de sprint Obviamente Vamos a ver Porque igual Tenemos suerte Igual podemos ganar O igual no No lo sé Vale Este tío ya se ha puesto las pilas El Pagani corre muchísimo La verdad Eso Ah no Es un reguera Bueno Ya estamos con los regueras El Pagani obviamente Corre mucho también Eso es preocupante Entre comillas Así que nada Vamos para allá El salto El salto era mejor Que ir por tierra Ahí está Aux Es que eres bobo Tío Llevas años jugando a este juego Y es que eres igual de bobo Que siempre Así que Vale Vamos allá Perfecto Vamos a adelantar a este GTR Espero que no me ponga No, 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 no Espero que no me ponga La cosa difícil Pues sí, sí Me las está poniendo Muy complicadas Juan este Hakan o como se llame Lo siento Por no leer bien tu nombre Pero no pasa nada compañero Te voy a intentar ganar De una manera limpia Y sobre todo rápida Quiero ganarte De una manera medianamente rápida Ah mira Ya le he ganado Eh Qué rápido Vale Y aquí tengo el Porsche Eso es un Porsche delante mía Este tío sabe lo que se hace Así que No se puede Andar con tonterías Con esta gente Porque esta gente Sabe lo que se hace Ahí está Tienen buenos coches Al igual que yo Y vamos a intentar aprovecharlo Ahí está Estoy relativamente cerca de él Eso hay que aprovecharlo Perfecto Ahí está Se ha chocado Vale Vale, vale, vale Lo tenemos Primer puesto A esto hay que Aquí hay que estar Aquí hay que estar Aquí hay que estar Sobre todo para ganar Para ganar hay que estar Y eso es lo que os enseña El Tito Aux Aquí en el canal Madre mía Esto parece una clase Parece una clase De cómo ganar las carreras Pero ya verás cómo pierdo Ya verás cómo pierdo Vale Ojo Y me choco con eso Y literalmente me voy de la vida Voy a coger el exterior Porque el interior es más corto Ya lo sé Pero tranquilos Tranquilos Que en eso no me preocupa Ahora mismo mucho Tengo oxígeno nitroso Vamos a ver Vamos a usarlo un poquito Para alejarnos un pelín Ahí está Despacito y con buena letra Despacito y con muy buena letra Esto hay que hacerlo Muy, muy despacito Y con muy, muy buena letra Esto es importante Vale Concentración máxima en las curvas Ahora cojo el interior Suelto un poco gas Ahora sí a tope de gas Oxígeno nitroso Para sacarle el máximo de metros posible Ahora es Creo que es todo ya Autopista recta ¿No? Todavía no Lo siento Lo siento Me he equivocado Hay curvas Y hay cosas Y hay curvas Y hay cosas Vale Este lado es el malo Para coger esta curva Aquí he perdido muchos metros Pero no pasa nada Porque creo que también Perfecto 500 metros Vamos que está muy cerca Está muy cerca No va a poder No va a poder conmigo No va a poder con la bestia No va a poder con la máquina Que soy yo Soy yo la máquina Madre mía Primer puesto 2.25.56 Tiempo final Acabo de ganar Mi cuarta carrera consecutiva Y esto me pone muy de cara Las cosas Porque además creo que el otro El otro chaval Con el que estaba peleando yo Creo que no está Ah sí Ha quedado último Ha quedado último Madre de Dios Que ridículo Acaba No es ridículo no Pero Qué desastre para él A ver qué toca ahora Spring carrera en circuito O yo qué sé qué Tengo 8 votos Para poder cambiar Todo a mi antojo 100 puntos Cuidado porque le saco 39 puntos al segundo Y ya es muy complicado Que yo la lié tanto Pero bueno Es posible Pero es complicado Pero es posible Así que vamos a ver Cuál es la votación Y a ver qué sale Vale pues Definiendo la última carrera He votado a carrera en circuito Y es lo que ha salido Con lo cual Me gusta Me encanta Porque de esta manera Podemos medianamente Asegurarnos Cierta posición buena En la carrera ¿Por qué? Porque mi carrera Mi coche perdón En distancias digamos Cortas Es mucho mejor Que el del resto ¿Por qué? Porque es un Porsche Y los Porsche son muy ligeros Como el de este colega mío Vale Espero que no me choque Vale es un tío limpio Por lo que veo Es un tío limpio Y no me intenta chocar Pero la verdad que parece Un poco cabraloca este hombre Parece un poco cabraloca este hombre El del Reguera Que es mi rival directo Con cuanto peor quede mejor Pero en velocidad Obviamente que estáis viendo Que corre bastante su coche Y no le pudo alcanzar Pero en curvas Pues sí que es verdad Que le hago Le hago la vida imposible A este hombre En curvas Vale Perfecto Se ha salido de la carretera Ahí está Ahí está mi ventaja Ahí está mi ventaja Tiene oxido nitroso Vale Soy un tío limpio Ya sabéis No me gusta chocar No me gusta sacar La gente de la pista Pero ahora mismo Creo que yo sería El campeón de la Speed List No me gusta este resultado Prefiero ganar Claro que sí Prefiero ganar Y así que eso Voy a intentar hacer Vale Vamos a ver Salimos del De la tierra 260 metros Me saca el primero Que bueno Ah no Se ha puesto el primero El del Reguera Bueno 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 Esto me complica un poquito Las cosas Última vuelta Me complica un poquito Las cosas esto No pasa nada No pasa nada Porque tú eres un tío grande Y tú vas a poder Remontar la carrera En serio No estoy tan seguro No estoy tan seguro Pero este puesto Creo que me hace ganar Así que Entre comillas Estoy tranquilo Pero solo entre comillas Así que por favor No os penséis Que esto está ganado No os lo penséis Ni mucho menos Perfecto Ahí está Pillamos un poquito De atajo Ahí 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 A ver si el coche Se pone recto Cojo velocidad Lo máximo que pueda Tengo oxido nitroso Muy poquito No lo voy a gastar De momento Bueno el otro se ha ido Se ha ido a Parla El otro O sea es increíble Donde se ha ido este hombre Por Dios Vuelve aquí Ahora mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Vuelve aquí ahora mismo Creo que se ha salido Se ha salido Vale Es el momento Es el momento del oxido nitroso De poder alcanzarle Ahora mismo Se está poniendo muy nervioso Está viendo que Estoy apareciendo detrás suya En el mapita Y eso le está poniendo Muy tenso a este hombre Vale Voy a respetar Voy a respetar el avión Ahí está Vamos a ver Lo conseguiré Lo conseguiré Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos Última curva Qué bien lo he hecho Se ha puesto muy nervioso Se ha puesto muy, muy nervioso Y gracias a eso Le he podido ganar Por seguir la trazada buena O sea he ido por la carretera Aún sabiendo que el otro iba a recortar Pero gracias a la mente fría He podido ganarle la última curva Se ha chocado con una ferro al final Bueno, bueno Qué desastre de hombre Qué desastre de hombre Y qué bien Lo he hecho yo Lo hemos hecho nosotros Vamos a ver Porque he ganado 5 de 5 O sea he hecho un póker Ahora mismo He hecho un póker Un maldito póker Ha quedado el segundo al final El Jairo ha quedado tercero Faro y Juan Este Bueno El del Porsche Que iba ahí primero a tope Y no sé qué Se ha desinflado este hombre No sé qué le ha pasado Pero muy bien Carrera ganada Vamos a ver Si ahora mismo Me suben de rango Deberían Porque he ganado a 5 carreras O sea más No puedo hacer 200 puntos En la speedlist perfecta Básicamente lo que ha pasado A vos Has ganado la speedlist Gracias Gracias Pero quiero saber Si me suben de categoría O sea si no me suben de categoría Esto sería un robo a mano armada Pero si me suben La verdad que sería muy merecido O sea No sé cómo lo veis vosotros Pero yo creo que lo es Vamos a ver Nivel 50 reputación Obviamente Por 25ta vez Cuidado ¡Sí señor! ¡Vamos! Nivel 6 Aficionado 2 Ya estoy subiendo de nivel Estoy subiendo de rango ¡Sí señor! Claro que sí Esto es lo que quería Esto es lo que buscaba Y lo he conseguido Vamos a ver Porque Si queréis Chicos Más episodios De este tipo Subiendo de rango Por favor Dejad los buenos likes Y vamos a ver Si podemos Hacer más episodios De esto Que yo creo que da para mucho Así que Nada chicos Espero que os haya encantado el vídeo Si es así Pues dejar un buen like Suscribiros si da la gana Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!